Hola, ¿cómo están? Gente hermosa, bienvenidos a un nuevo video. Estoy yendo hacia la escuela. La verdad necesito que los semáforos estén de mi lado porque hay dos semáforos. Bueno, llevo un semáforo de mi lado, pero es solo uno, el otro no. Sigue con la manita como de no pases. No, ya puedo. Bueno, ya voy a llegar a mi escuela. Bueno, voy a clase. Hola, hoy estamos en la montaña típica y vamos a subir como, me dijeron que como dos horas. Espero que todo salga bien y que pueda hacerlo. Y es un lugar muy hermoso, está un poquito lejos, está en Vancouver. Y bueno, a ver qué tal. Ay, me dijeron que los otros usan como, pues, el animal más importante aquí. Pues a ver qué. Deepcob es un barrio de la zona de North Vancouver y desde el Downtown hasta Deepcob se hacen aproximadamente unos 50 minutos en autobús. Los paisajes de North Vancouver son realmente impresionantes y hermosos. Ay, wow, se ve hermoso. Como que suele volver muy hermoso para vivir, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. I'd lose sight without you, without you. What? What would I do without you? What would I do without your love? What could I be without you? Nothing, 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 nothing. No, 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 no. Pero ahorita les muestro. Dicen que valió mucho la pena. Después de subir durante casi una hora medio muertos de cansancio, finalmente llegamos a la cima. Y wow, fue incluso mejor de lo que imaginamos. La después de la noche. La Cocoa. Gracias por ver el video. Y ahora pues vamos a bajar de nuevo. Gracias por ver el video. Ya no puedo más, ya solo quiero agua y regresar a mi casa a cambiarme los zapatos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.